¿A qué distintos han sido los destinos vividos? Compartimos distancias pero no el mismo nido Hoy quisiera cambiarlo y querernos al fin Todo está preparado, ya me toca partir Siento el tiempo procese con la maquina ansiada Puedo verte cambiada Qué pequeña y qué fuerte regresando a mi hogar Escondido en la calle Al fin pude entregar un pequeño detalle Un papel que le indica cómo y dónde encontrarte A mí, yo más pequeño Él también es lo sano, aunque poco se explica Ha salido a buscarte A cumplir este sueño A brindarte su mano Siento el tiempo procese con la maquina ansiada Puedo verte cambiada Eres joven y fuerte regresando a mi hogar Los contemplo en la calle Se ha podido lograr el pequeño detalle Mientras tomo tu brazo al comprarte un café Prememoro el pasado cuando al fin te encontré Han pasado diez años del papel recibido A ese joven extraño A ese joven extraño Le estoy agradecido Le estoy agradecido ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!